Ese día fue la audiencia o la sesión inicial del 2021 del Consejo Liberante en cual escuchamos qué es lo que hizo el Intendente y qué es lo que va a hacer y bueno, curiosamente el Intendente ponderaba de que no iba a haber esas inundaciones históricas que había en la ciudad cuando llovía, atento de que se habían arreglado y se habían limpiado todos los desagües pluviales de la ciudad de Catamarca Horas más tarde vimos que la ciudad había colapsado con la lluvia si bien con muchas cantidades de milímetros caídos en poco tiempo y bueno, dimos cuenta de dos falencias grandes en la ciudad de Catamarca primero, la falta de la previsión de los desagües pluviales y en segundo lugar, la mala calidad del asfalto se ha asfaltado mucho, pero bueno, ha pasado agua arriba del asfalto nomás y se ha levantado el asfalto en toda la ciudad he recorrido el oeste, que la zona, digamos, no son las partes más humildes de la ciudad pero se han levantado bastante la carpeta asfáltica, tanto en el casco céntrico y estuvimos también visitando la zona sur, Valle Chico bueno, que Valle Chico directamente en las calles que no había asfalto se hicieron un cauce de un río, un arroyo los problemas de los adoquines también que se aflojaron y salieron todos entonces, acá tenemos en cuenta que falta un plan director de desagües pluviales que a pesar que el municipio de la capital ya lo tiene es un estudio que se hizo en la gestión del intendente Ricardo Gaspar Guzmán que en la oportunidad de reunirnos en el plan 2030 que yo lo invité a participar al ex intendente con las actuales autoridades del municipio de la capital él ponderó y dijo que la necesidad de que ese plan de director de desagües pluviales simplemente porque esto iba a pasar dicho y hecho, esto ha pasado y en segundo lugar, la conclusión que tenemos es que la calidad del asfalto deja mucho que desear ha corrido agua y se ha levantado obviamente, tenemos quejas en el caso de los vecinos del barrio CGT el barrio CGT que hace dos años yo fui personalmente cuando las casas estaban llenas de agua porque se hicieron los asfaltados pero no se previeron los desagües en el cual llegó el entonces intendente Jalil en ese entonces y prometió que se iba a solucionar bueno, he tenido la oportunidad de hablar con algunos vecinos la señorita Puy, puntualmente vecina del barrio CGT y siguen con el mismo problema de hace dos años a pesar de la promesa de Jalil en ese entonces que se le iban a solucionar no solamente agua de lluvia sino que provocó que las aguas de las cloacas también afloren y bueno, estén dentro de las casas ya teníamos un problema de bacheo en la ciudad antes de la lluvia imagínense ahora vi también la falta bueno, de recursos humanos atento y de maquinaria acorde porque habían cuadrillas que estaban levantando el asfalto con el picote y pala y levantando los pedazos de asfalto con la mano evidentemente la ciudad no estaba preparada para esta situación ¿concejal, qué se puede hacer desde este lugar? ¿algún tipo de pedido de informe? ¿qué se hace antes del municipio? yo creo que tenemos que ponernos a trabajar en ese plan director de desagües pluviales que es un estudio muy importante que se hizo en el cual establece cuáles son las obras que hay que hacer y en el segundo tema hay que trabajar mucho contra la corrupción hay corrupción en la obra pública la calidad del asfaltado que se hace que se hace no tiene los elementos los materiales necesarios las calidades necesarias en las cuales se está ahorrando en eso y obviamente la obra se la hace 20 veces un ingeniero se contactó conmigo un ingeniero civil que es vecino acá de la plaza de la estación y me dice 17 veces han arreglado ir frente a la plaza de la estación dice ya van diarrenos 17 dice si seguimos así vamos a seguir siendo un pueblo esas fueron las palabras textuales y él me hizo notar dice esto tiene que ver Fernando me dice esto tiene que ver dice por la calidad de los materiales que se usa y la falta de control de las empresas o de los proveedores que proveen materiales o que construyen entonces al usar malos materiales la obra no resiste una lluvia de una hora o de dos horas que pasamos ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.